Después de seis años de ausencia, el artista Andrés Cepeda regresa a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, cargado de nuevos proyectos. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes aquí en Saico, regresando a la sociedad después de muchos años y muy feliz de llegar en un gran momento en la carrera, en el momento también de nuestra sociedad y feliz de poder hacer parte de un grupo de compositores colombianos y de gente que se preocupa por proteger nuestros derechos. Estamos muy contentos de regresar a Saico, que es nuestra casa. Pues sé que tenemos mucho trabajo por delante, sé que tenemos muchas obras que proteger del repertorio actual y del repertorio a futuro, así que tenemos mucho que hacer, ¿no? de cubrir diferentes aspectos de esta profesión nuestra que tienen que ver con la difusión, con los conciertos, con la publicación de nuestras canciones, de nuestros álbumes. Así que aquí lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que hacer un trabajo en llave junto con todos los funcionarios y toda la gente que trabaja aquí en Saico, así como con los compositores para seguir creciendo, para seguir agrandando nuestras posibilidades de alcanzar los corazones y los oídos de toda la gente que nos escucha y así mismo como de seguir fortaleciendo nuestra sociedad para que más autores y más artistas se vean beneficiados por todo el trabajo que aquí se hace. Bueno, hay muchas cosas todavía por hacer. Tenemos un par de álbumes para lanzar en el 2023, tenemos un par de películas que también se están lanzando a finales de este año, proyectos de regresar a trabajar en televisión con la voz nuevamente, un par de giras internacionales muy lindas que nos esperan a partir del mes de marzo. Así que tenemos mucho trabajito para el año entrante, pero sobre todo mucha música más para seguir compartiendo con nuestros seguidores. Hola, soy Andrés Cepeda, cantante y compositor colombiano y estoy muy feliz de regresar a mi casa, Saico, la Sociedad de Autores y Compositores Colombiana y los invito para que no se pierdan este primero de diciembre, la fiesta de los compositores aquí en nuestra ciudad en Bogotá, donde voy a estar acompañándolos. Un abrazo grande y muchas gracias por recibirme nuevamente aquí en Saico. Cuídense mucho, nos vemos. Abrazos. No, es de mucha complacencia que el maestro Andrés Cepeda regrese a la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico, sobre todo por la trayectoria de un artista de la categoría de Andrés Cepeda. No, el compromiso es alto de todos, me llena de orgullo y es un honor para mí, porque quiere decir que artistas de la talla de él quieran regresar a Saico, quiere decir que las cosas se están manejando como deben ser, que vamos por buen camino. Entonces es muy importante que personajes, artistas tan grandes como él quieran retornar nuevamente a Saico. Una invitación a todos los artistas que hoy no hacen parte de Saico y que son colombianos, que regresen aquí a Saico, que estamos trabajando fuerte para luchar por el derecho de ustedes, los autores y compositores colombianos. Así que todos los autores que hoy no se encuentren en Saico, los estamos esperando con los brazos abiertos. ¡Gracias!